¿Dónde estaba? Yo no sé. ¡Hey! ¿Ni tú, when you know? ¡Au tele, Andy Ordóñez! Y tengo un mensaje para todos esos padres iremos a los ahí. ¡Vamos, vete! Hasta el sol de hoy, estoy confundido Desde que nací, tú no has estado conmigo Mami, me decía que tú me amas Pero nunca sentí ese amor de ti Mami, me decía que tú me amas Pero nunca sentí ese amor de ti ¡Vamos, vete! Hasta el sol de hoy, estoy confundido Desde que nací, tú no has estado conmigo Mami, me decía que tú me amas Pero nunca sentí ese amor de ti Mami, me decía que tú me amas Pero nunca sentí ese amor de ti Ay papá, ¿por qué hasta ahora tú quieres venir y ser mi papá? Ay papá, ¿dónde tú estabas? Cuando yo lloraba preguntando por ti Y ser mi papá, ¿y ser mi papá? Ay papá, ay por qué hasta ahora Tú quieres venir y ser mi papá Ay papá, ¿dónde tú estabas? Cuando yo lloraba preguntando por ti Y ser mi papá, y ser mi papá, y ser mi papá Y ser mi papá, y ser mi papá Pa' todos los padres, irrefusables Y usa la luz pa' todos los padres, que sí son irrefusables Claro que sí Disfrútenlo mi gente Ay papá, porque hasta ahora, tú quieres venir y ser mi papá Ay papá, ahí donde tú estabas, cuando yo lloraba, preguntando por ti Ay papá, ahí porque hasta ahora, tú quieres venir y ser mi papá Ay papá, donde tú estabas, cuando yo lloraba, preguntando por ti Y ser mi papá, y ser mi papá Y ser mi papá, y ser mi papá Ay papá, porque hasta ahora, tú quieres venir y ser mi papá Ay papá, ahí donde tú estabas, cuando yo lloraba, preguntando por ti Ay papá, ahí porque hasta ahora, tú quieres venir y ser mi papá Ay papá, donde tú estabas, cuando yo lloraba, preguntando por ti ¿Dónde estabas, yo no sé? Ay papá, ¿qué? 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 Gracias.